vamos en la vía de la estrella que va a acabar este año hoy es viernes 13 diciembre 2019 bien y mire cómo está esta calle aquí se acaba esta administración y no fueron capaces de pavimentar esta vía en la vía que del puesto de salud de la estrella hasta la cancha del polideportivo una cosa pequeña que ya se le hizo el alcantarillado por parte en cali y mantenimiento vial no le ha echado el asfalto que también se lo pueden echar con la cuadrilla propia de la alcaldía con la que reparsa pero ya se va a acabar el año 2019 y esta administración quedó en deuda inclusive por aquí subir motos o bajar motos es un peligro como ustedes pueden observar aquí así está el estado de esta vía totalmente destruida y aquí es inclusive caminando no se escapa de resbalarse la gente evita bajarse por aquí ahora se van a por la pendiente esta vía totalmente destruida hoy es viernes 13 diciembre 2019 entonces si lo decidí para el mundo entero la mayoría de ciudadanos la comuna 20 hace esta denuncia lo que no es que va a dejar una guala como esa que viene allá pero esta vía totalmente dañada es un peligro para la seguridad de la compañía cuando tiene que bajar frenado el carro las motos no bajan por aquí y eso que es un toyota tiene que bajar con mucho cuidado si lo decidí para los enteros 13 diciembre 2019 y esto es uno de los lunares hay dos lunares acá en silo de fuertes este bueno cuatro este de aquí el de los pomos allá en la biblioteca de los pomos que está sin pavimentar hace dos años y la piscina del polideportivo 3 y la piscina del polideportivo 3 y la piscina del polideportivo 3